Es interesante, porque yo he estado escuchando desde ahí donde estoy quedándome, he estado escuchando la maratónica y hay una gran inclinación a lo mismo que tengo en mi corazón, que es en realidad el ver lo que Dios tiene para mí. Y esto es tan básico que parece a veces para alguna doctrina nueva, pero no lo es. En realidad nosotros tenemos que ver antes de ver. Claro que eso no hace mucho sentido, pero es que la palabra de Dios no hace sentido. La palabra de Dios está basada en revelación, no es sentido. Tenemos que ver antes de ver, pero estoy hablando de dos cosas diferentes. Tenemos que ver en el espíritu antes de poder ver la manifestación en lo natural. Si no vemos en el espíritu primero, nunca veremos en la manifestación en lo natural. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da, los da a través de la fe. Todo. La fe es el elemento, ¿qué puedo decir aquí? La fe es el elemento de transferencia, porque en realidad todo ya está hecho. No es que Dios va a hacer. Por eso es que cuando decimos haz petición al cielo, termina tu oración con acción de gracias, porque no es en realidad que Dios va a hacer. Ya Dios lo ha hecho todo. Dios vive, y no quiero entrar mucho en esto porque fíjate. Pero tengo que decirlo, Dios vive en la eternidad. Y la eternidad, cuando pensamos en eternidad, sabemos que es algo que no tiene fin. Pero es que la eternidad tampoco tiene principio y eso se nos olvida. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el verdadero alfa y omega. Entonces, Él vive en una eternidad, que es donde está su tiempo, que le llamamos Kairos, y en nosotros el crono, que es el tiempo de 24 horas. Pero la Biblia declara y dice que Cristo fue inmolado, sufrió, padeció, fue clavado en la cruz antes de que el mundo fuera. Mira, eso lo vemos en Apocalipsis 11, creo que es. Eso quiere decir que todo lo que nosotros recibimos viene transferido de un mundo eterno. Todo está en la eternidad y nuestra fe es el instrumento de transferencia de aquello que ya sucedió. Mira, quiero que me escuches. Si eres seguidor de la palabra de Dios, quiero que comprendas esto. Si tú puedes leer Isaías, vas a comprender que Él dio varias profecías mesiánicas y todo lo que habla es en pasado. Habla de Cristo, que se suponía que viniera 500 años después de Él y Él dice cómo Cristo fue inmolado, cómo Cristo sufrió, cómo fue clavado, todo fue pasado. ¿Cómo me hablas de un pasado si tú me estás profetizando de algo que va a suceder 500 años? Lo que pasa que los verdaderos profetas, cuando profetizan, miran el pasado para declarar lo que va a pasar en el futuro, porque ya todo está hecho. Estoy volviendo loco con esto. Lo que quiero que comprendas que hay grandes cosas para tu vida que ya Dios tiene preparadas para ti. Es lo que yo quiero llegar a decir. Tal vez no me comprendes todo, te he confundido más de cuando abriste el canal, pero quiero que comprendas. El punto que te quiero decir es que ya Dios tiene un plan para tu vida antes que tú nacieras. Él le dijo a Jeremías, yo te di por profeta antes de formarte en el vientre de tu madre. Porque quiero decirte que tú y Eclesiastes declara que nosotros, el polvo regresará a la tierra y tú regresas de donde saliste. ¿De dónde saliste? De allá de la eternidad. Tú eres eterno. Tú vas a existir siempre. Escúchame, vas a existir siempre. Cuando te vayas de esta tierra, vas a existir siempre. ¿En el infierno o en el cielo? Yo espero que tú existas en el cielo, pero nunca vas a dejar de existir, porque tú eres inmortal. Por eso Dios dijo a Jeremías, yo te di por profetas antes de que te formasen el vientre de tu madre. Antes que tú fueres formado, quiero decirte que ya Dios te tenía en mente y hay un propósito para tu vida y ya Él tiene en la eternidad, Él tiene marcado ciertas cosas específicas y especiales para tu vida. ¿Quiere decir que van a suceder? No. ¿O sí? ¿Qué quiere decir no? Quiere decir no, que si no lo crees, no la puedes transferir. ¿Qué quiere decir sí? Que si lo crees, transfiere lo que ya hay, porque la fe es el elemento de transferencia de lo que ya Dios tiene para tu vida. Si lo puedes creer, es tuyo. Si no lo puedes creer, aunque tenga tu nombre, queda en un elemento eterno y nunca se manifiesta en este elemento natural. Entonces, el punto que yo quiero decirte, que en los tiempos que estamos viviendo, vienen grandes cosas para la iglesia. La iglesia eres tú y yo, somos aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo y hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Entonces, vienen tantas cosas lindas, vienen tantas cosas tremendas, vienen tantas cosas poderosas, que tú tienes que empezar a verte diferente a como tú te veías antes. Tú tienes que verte ahora como la Biblia dice que eres más que vencedor, aunque tal vez no hayas vencido a nadie. Pero tú no puedes ahora permitir que porque la experiencia de no haber vencido a nadie, la palabra de Dios no es real en tu vida. La palabra de Dios es real, depende de que tú la creas para empezar a vencer, aunque nunca has vencido. Es lo que estoy diciendo. Tú tienes que empezar a verte diferente. Tienes que empezar a verte no como te decían a ti en la escuela, cuando te quitaban la merienda, cuando te decían que tú tenías cuatro ojos porque tenías espejuelo, cuando tenías la nariz jorobada y te venían los bullies, venían a acosarte. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, no lo que el diablo ha tratado de tratar de inyectar en tu mente para tratar de robarte tu estima y de lo que Dios quiere que tú llegues a hacer. Yo he venido hoy aquí para darte nuevas noticias, noticias nuevas de bendición, las cuales están declarando que hay algo nuevo para ti, hay algo mejor para ti en los tiempos que estamos y estamos, estoy hablándote de una emisora de televisión que se dedica a alcanzar las cuatro esquinas del mundo para bendecir gente y llevarla a los pies de la cruz. ¿Comprendes tú quién tú eres? ¿Comprendes tú lo que la se está haciendo? ¿Comprendes tú? ¿Enlace agrada a Dios por lo que hace? Y tú y yo en el punto individual tenemos que empezar a agradarle a Dios empezando a ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros y empezar a reconocer y a vernos como Dios nos ve y no como yo me he visto hasta ahora toda mi vida. Algunos de ustedes son cristianos, tienen a Cristo en su corazón y todavía se creen que son poca cosa. Tú no eres poca cosa, tú eres mucha cosa. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque Dios se hizo hombre a morir por ti, así que tú tienes que hacer mucha cosa, no poca cosa. El tiempo ha llegado de vernos diferentes. El tiempo ha llegado de saber que si Dios contigo, quien contra ti, aunque hayan quien estén contra ti, no hay éxito, no hay victoria ni triunfo contra tu vida porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vienen tiempos extraordinarios, escúchame lo que te digo. Vienen tiempos de poder, escúchame lo que te estoy diciendo. Quiero que empieces a soñar. Dicen, wow, tienes que volverte un soñador. Mira, nosotros, perdón, nosotros a los niños, a nuestros hijos, cuando se ponen a soñar, decimos, oye muchacho, así me decían a mí, para de soñar, saca la cabeza de las nubes, vete a cortar la hierba, vete a estudiar, vete a hacer eso, acortar nuestros sueños. Y lo que no saben mis padres, por la poca conocimiento del Señor y de su forma de operar, lo que no reconoce es que Dios nos está entrenando cuando niños, para cuando seamos grandes, llegar a sueños los cuales el Espíritu Santo dibuja en nuestros corazones. ¿Sabías tú? Todos los seres humanos, te voy a tocar otro punto ahora, escúchame, no vayas a cambiar el canal, porque esto es lo mejor que te estoy diciendo para tu vida. Dios ha creado a todos los seres humanos con algo que se llama imaginación. ¿Tú sabes lo que es eso? Es la habilidad de crear imágenes, porque el Espíritu Santo quiere crear imágenes, ¿tú sabes para qué? Para que tú las creas. Por eso es que cuando uno sueña, a nosotros nos han inyectado desde pequeño, los sueños, sueños son. Mentira. Algunos sí pueden ser que sueños sean son, lo sean así, pero en realidad Dios quiere que te vuelvas un soñador para Él dejarte soñar con los ojos abiertos. Tiene crear una visión en ti, quiere crear una imagen del próximo nivel que Él tiene para tu vida. He dicho que Él quiere crear, oye lo que te digo, Él quiere crear una imagen en ti del próximo nivel que antes que tú nacieras, Él tiene marcado en la eternidad y Él quiere que tú lo creas, lo veas, porque si tú no lo ves, no lo puedes tener. Tienes que verlo en tu espíritu. Por eso Él crea la imaginación, una imagen en ti, para que tú creas ese próximo nivel. Yo no sé cuál puede ser ese próximo nivel. Si eres un estudiante, tal vez es pasar de grado, ir a la universidad. Tal vez es entrar en un negocio. Tal vez es llegar a ser un ministro. Tal vez, yo no sé lo que es tú, tal vez, yo sé cuál es el tal vez mío. Pero tú tienes un tal vez, que es un próximo nivel. Y quiero decirte algo, cuando llegues a ese próximo nivel hay otro. Y Dios quiere continuar dándote algo para que tú lo creas. Y lo que Él te va a dar, y quiere dibujar el Espíritu Santo en tu corazón, es aquello que Él ya antes que tú nacieras tiene en la eternidad algo marcado. Vienen cosas grandes, porque todo es posible, si puedes creer. Dice, en el Evangelio de San Juan, estaba leyendo esto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo, a ver dónde era, 13, 13, 13. Dice así, pero cuando, este es Jesucristo hablando, está hablando que Él se va a ir. Y entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es el Espíritu de verdad? Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os hiere. Oye esto ahora, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Tú sabes las cosas que habrán de venir? ¿Cuáles son? Tu futuro, escúchame, el Espíritu Santo quiere mostrarte tu futuro, pero ¿cómo me lo va a mostrar? Van a ver un dibujo de imágenes en tu corazón, para que tú empieces a soñarlas y a creerlas, y a declarar, porque ahora tú tienes que comprender cómo esto opera. Hay un poder en tu boca, hay una fuerza extraordinaria. Dios hizo el mundo a través de la... Dios hizo el universo a través de sus palabras. Por favor, lee Génesis capítulo 1 y verás como Dios dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, sepáresela, todo es hablado, hay un poder extraordinario en la boca de aquellos que somos hijos de Dios, y quiero que sepas que tú tienes ese poder, y ese poder Dios te lo ha dado para aquello que tú ves, en tu espíritu, aquello que tú sueñas, aquello que tú quieres alcanzar, esa meta es tu próximo nivel, próximo nivel, dentro de tu propósito de por qué naciste. Aquí nadie nació por gusto, no me importa lo que te haya pasado a ti. ¡Ah, pero a mi mamá se la violaron! Dios no quería que eso pasara, pero pasó, y Él ya te tocó, y Él tenía algo para ti, hayan violado a tu madre, hayas tú, te hayan botado un latón de basura, yo no lo sé, pero tú eres especial para Dios, no importa cómo hayas entrado en el mundo. Y Dios tiene un plan. Así que lo que quiero es que te empieces a ver diferente y a darle gracias a Dios, porque hoy comienza algo diferente en tu vida. Hoy yo quiero que empieces a ver lo que Dios está dibujando en tu espíritu, y empieces a darle gracias por aquello que, oye lo que te voy a decir ahora, aquello que tal vez parece imposible en tu mente. A ti no te importa lo que tu mente te diga, a ti lo que te importa ahora es lo que tu espíritu te diga. Tu mente está marcada y amarrada a lo que ha sido tu enseñado, y a la cultura en la cual tú has nacido y te has desarrollado. Por eso Pablo dijo en Romanos 12, tenemos que renovar nuestro entendimiento, hacer cambios, hacerlo nuevo, renovarlo. ¿Me oyes lo que digo? Entonces quiero que empieces a creer, quiero que le des gracias a Dios y levantes tus manos, quiero que vayas al teléfono ahora, ¿y por qué te voy a pedir una ofrenda para enlace? Porque enlace está llegando a las cuatro esquinas del mundo, dándole gozo a tu Cristo, a mi Cristo, llevando almas a los pies de la cruz. Entonces no es el punto de simplemente, tú no estás comprando una bendición, la bendición está sobre ti. Tú en acción de gracias, tú quieres darle placer a tu Dios, el cual murió por ti, Cristo se hizo, Dios se hizo hombre, padeció, murió, para que tú fueras salvo, para poder tú llegar al cielo y yo poder vivir con Él para siempre. Pero hay tantas almas las cuales Él por Él, por ellos ha sufrido, ha padecido, por ellos ha resucitado. Y tenemos que alcanzarlos, y estamos alcanzándolos. Pero estamos alcanzándolos nosotros aquí, del lado de acá de la cámara, pero tú del lado de allá de la cámara, estás permitiendo que yo y otros lleguemos al corazón de muchos. Ve al teléfono, dale gracias a Dios por la imagen que Dios está desarrollando en ti, y declara que Cristo es Rey de tu vida, y que tú eres un soldado del Señor, y estás diciendo firme y adelante. Llámanos, ahora, te esperamos.